Por vos, que la empujabas, la escupías, la cacheteabas, la maltratabas, la insultabas. ¿Por qué lo hacías? ¿Por qué lo hacías? Decías que era su culpa, siempre comprando cosas innecesarias, que te sacaba de quicio. Vivía lloriqueando, vivía de tu sueldo, pero encima tiene tanta suerte que vive con un hombre respetable y de buenas ideas. ¿De qué se queja, no? Se queja porque no vive. Porque vive pero muerta. La hace sentir bruta, inferior, fea. La cobardas, la empujas, le das patadas. Patadas que yo también sufría. Hasta que una mañana sucedió. Mamá estaba sentada en el sofá, ojerosa. No había dormido en toda la noche, con miedo a que llegaras. Había hecho la casa, fregado el piso, planchado la ropa. De pronto te sientes llegar, borracho como tantas veces. Y por momentos, con miedo, ella piensa. Y si esta vez se le va la mano y me mata. La pobre pensaba que tenía que aguantar, que vos en el fondo eras bueno. Pero yo le decía a mi manera que no era así. Pero no me escuchaba. Cuando la viste, me agarraste. Le tomaste las muñecas. La empujaste. La empotraste contra la pared. Y ella te suplicaba. Y yo le decía, mamá, no lo dejes. Y esta vez, por suerte, me escuchó. Y le dijo, ah, no, esta vez sí que no. Y logró zafarla de un codazo. Tu cara. No lo podías creer. Ella nunca se negaba. Ella siempre hacía todo. Ah, no. No lo ibas a tolerar. Castigo para que aprendiera. Así que lograste alcanzarla. La empujaste. Lo agarraste. La tiraste. Piñazos en la boca. Patadas en la barriga. Una y otra vez hasta sangrar. Y yo con cada golpe me daba contra sus paredes. Y trataba de agarrarme de susto, pero con mis pequeñas manitas. Hasta que alguna rotura tuve. Y ella cayó desmayada en un charco de sangre. Por vos, nunca pude nacer. Por vos, nunca pude decir la palabra mamá. Por vos, nunca pude decir la palabra mamá. La palabra mamá. Por vos, nunca pude decir la palabra mamá. Por vos, nunca pude decir la palabra mamá. Y ella cayó desmayada en un charco de sangre. Gracias.